Hola, feliz cumpleaños, estamos a 27 de abril. Héctor Gerardo González y Lupito, feliz cumpleaños. 39 años, pura vida, en medio de la plena madurez. El mejor regalo de su padre en su cumpleaños. Tigre de corazón, de adevera, de esos que van al estadio cada 15 días junto a su padre y hermano. Esos son tigres, los buenos que han disfrutado de cinco copas en la última década. Ingeniero de profesión y un gran viajero. Por su trabajo, su trabajo lo ha llevado a conocer muchas partes de México. Ciudadanos, pueblos, tantos caminos de aeropuertos. Este hombre conoce lugares maravillosos. De México y los olores y los sabores de cada región. Está acosado con una hermosa mujer. Tiene dos hijos maravillosos. Que los educa con gran pasión. Hombre de pocas palabras, pero con mucho amor. Muchas felicidades y que cumplas un montón. No me puedo ir sin felicitar a tu padre, mi querido Lupito. Un gran señor. Mi amigo del alma que siempre está en mi corazón. ¡Felicidades! ¡Bye! ¡Felicidades! ¡Bye! ¡Felicidades! 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 Adiós.